buenos días a todos muchas bendiciones muchas gracias a todos mis suscriptores y a las personas que se están suscribiendo hoy les traigo una receta cubana arroz imperial el arroz imperial lleva pollo un sazón para ponerlo en una cazuela en una olla para que coja todo ese sabor y también lleva jamón y queso lo primero que vamos a hacer es yo a mí me gusta sellar un poquito el pollo para cuando lo desmenuce que quede todo su sabor y su jugo dentro ahora si hubiera para hacer un caldo ya si lo he hecho a sí mismo directo así que vamos a empezar encendiendo nuestro fuego y recuerden que siempre los ingredientes se los pongo al final del vídeo o de la receta lo primero que vamos a hacer le vamos a poner un poquito de aceite pero yo también voy a utilizar un poquito de tocino esto es a gusto del consumidor esto es un tocinito que yo compré porque como estoy aquí bueno en alemania que muchos de ustedes lo saben y no estoy bueno en cuba pues se lo voy a poner para que le dé un gusto especial a ese arroz cuando lo vayamos a hacer porque todo este caldo es para hacer nuestro arroz yo no voy a hacer el arroz con agua sino con el caldo de nuestro pollo y seguidamente lo que voy a hacer es que nada más que esto esté un poco caliente voy a poner mi pollo para que selle un poco y ya verán la diferencia de echarle el pollo directamente a que se selle un poco para que quede todo su sabor dentro y ya medirán le vamos a poner un poquito de aceite de oliva o lo que deseen ustedes así solo un poquito y vamos a poner nuestro pollo vamos a ponerlo ahí vamos a esperar unos minutitos a que selle lo viramos esperamos tres minutitos aproximadamente lo sacamos y vamos a empezar con el siguiente paso y a la vez que lo veamos así vamos a bajar el fuego vamos a sacar nuestro pollo vamos a ponerlo acá al lado vamos a echar dos hojitas de laurel ahí para que lo vean bien y vamos a poner ya nuestro tapón, nuestro condimento con el fuego bajo porque yo lo que busco es que ese sazón se poche para que quede bien rico vamos a ponerle la salsa que lleva ya le pongo siempre la salsa que lleva vamos a ponerle ya después cuando esté pochado le voy a poner un poco de vino seco para que quede bien rico para que le dé un sabor especial y a ustedes me dirán cuando lo coman que cosa más rica pero esto es opcional quiero que lo sepan no lo lleva es opcional para que después no me digan pero ven acá martes no es opcional yo siempre le doy mi punto me toquecito y después ustedes ya me dirán si está rico o no le vamos a poner un poquito de pasta de puré yo después al final recuerden que siempre le voy a dejar los ingredientes le vamos a poner un poquito de pimentón nuestro comino un poquito de colorante para que el arrocito se vea como amarillo o vijol o vija como se llama el mismo ahí hasta cúrcuma le pueden poner y le vamos a poner ya nuestro vino seco y ya después ustedes me dirán que cosa más rica y recuerden que esto lo pueden comer los niños no tengan miedo ¿por qué? porque voy a echarle el chorrito este que queda porque a la vez que hierva dos a tres minutos pues el alcohol se evapora y no hay ningún tipo de problema vamos a poner nuestro pollo ustedes ponen cantidad necesaria vamos a poner el agua recuerden recuerden que según la cantidad para una taza de arroz dos de agua o según el arroz también que utilice si es arroz criollo yo le pongo una y media una tres cuartos porque es para gastar un poquito en nuestra olla de presión le voy a dar unos le voy a dar unos 35 minutos hasta que esté ya nuestro pollo así que ya regresamos para ver el siguiente paso bueno miren así es como ha quedado que vamos a hacer ahora vamos a sacar el pollo y lo vamos a desmenuzar bueno miren aquí tengo el caldo que yo lo colé y lo que vamos a hacer ahora si ustedes lo quieren medir yo lo tiro a ojo por una taza de de arroz le ponen dos de de caldo ok aquí ya tengo mi pollo desmenuzado y ya voy a moler también ya nuestro jamón para empezar con el siguiente paso bueno ya lo primero que vamos a hacer miren mi arroz como de dos se lo pueden enseñar miren que cosa más rica y está amarillito ahí no se ve muy bien pero se los puedo les puedo decir que está amarillito miren mi mayonesa hecha en casa miren que cosa más rica me ha quedado esa mayonesa vamos a poner en el fondo arroz yo lo voy a hacer acá porque yo le voy a decir la verdad es muy rico pero a mí me gusta no me gusta tanto me gusta más el arroz con pollo que voy a subir después a la receta yo lo hago así a mí me gusta que quede bien ahí lo están viendo así para allá para que lo vean mejor aquí así así vamos a ponerle una capita hay personas que le echan demasiada mayonesa yo lo respeto a mí no me gusta con tanta mayonesa porque el graserío ese después que usted se lo come y es puro graserío no me agrada me gusta que le salga el sabor del queso del jamón o la jamonada ok voy a quitarle esta cosita de ajo ahí que es lo que hago yo ahora ahora le vamos a poner el un poquito de mayonesa si desean aquí o queso que tú quieres primero el queso o la mayonesa puedo hacerlo como quiera como está caliente voy a poner el queso voy a ponerle primero el queso un poquito de queso voy a ponerle así un poquito de queso ah mira se me había olvidado ahí le vamos a echar el jamón esto tiene que dar para dos para dos capas ok esta y otra más que se le va a poner así que vamos a ponerle pollo nuestro pollo ya desmenuzado que tiene tremendo sabor ya ustedes lo verán el sazón porque el pollo como bueno si es verdad ok también me gusta hacerle así esto es complaciendo a mi suscriptora Ibis que me dijo ay Marti sube la receta de arroz imperial le vamos a poner su poquito de mayonesa ay mi amigo también lo quiere ah Mauricio me dijo que quería la receta ay rico exacto si porque esa mayo no hace daño porque es fresca acabadita de hacer con aceite de oliva aceite de oliva aunque engorda también claro no pero no engorda tanto porque en realidad es aceite de oliva exacto así ven huevito y salchero y esto y lo otro ya mira y ahora aquí arriba vamos a poner el arroz y ahora lo que le vamos a hacer es poner el jamón de nuevo y al final lo pueden terminar así o lo pueden terminar con una capa ay se me se me esto es que tengo que limpiarlo yo o lo pueden terminar con una capa de arroz exacto al final pero me gustaría terminarlo así para que ver el queso fundido y vamos a echar ya por último déjame poner la cámara mis gente disculpen más de cerca vamos a poner el pollo ya ya desmenuzadito ahí y esto queda ay mamá esto queda que para que ya me cae el plato de para limpiar mi marido que tiene un ambo y se llevó el pollito que queda claro para que quede bien rico y para que mi gente lo vea y le hago esto a mí me gusta hacerle así y ahora ya le vamos a poner ve como queda que lindo ya le vamos a poner su queso por arriba y lo vamos a llevar al horno por 10 minuticos aproximadamente vamos a echarle más queso le vamos a echar aquí un queso que se gratine pueden coger un queso que se gratine muy bien este es Goga y vamos a ver como queda nuestro arroz imperial complaciendo a suscriptores míos así que lo llevamos para el horno a unos 200 grados bien alto lo dejamos solo hasta que gratine un poquito o hasta la foca o que derrita y ya regresamos para ver su terminación bueno mi gente miren así es como ha quedado nuestro arroz imperial miren que pinta tiene eso miren miren que pinta a ver si lo ven bien ahí miren ahora está muy muy caliente está acabado de sacar del horno vamos a ver si sale bien la verdad que está muy caliente ahora no sé si coger este de la orilla o exacto exacto parece un dulcecito dice mi esposo miren miren la pinta que tiene esto miren que arroz imperial ni tan cargado de queso ni de mayonesa miren que cosa más rica así que bueno esto si ya ha sido justo estáis viendo esto ha sido todo por hoy espero que haya sido del agrado de todos de ustedes desearles a todos un buen día muchas bendiciones y como siempre digo mi gente querida si Dios quiere y lo permite seguiremos en la siguiente receta chao mi gente suscríbete ¡Suscríbete!